El Consejo Municipal de Cévaco aprueba el Presupuesto Municipal 2021 en la última sesión extraordinaria de este 2020. Por un monto de 61.883.014 Córdoba, ahí pues tenemos metas a recaudar. Para el otro año nuestras metas a recaudar son 38 millones y el resto pues serán transferencias recibidas y otros rubros que corresponden por ley cobrarse pero que no son parte de los fondos propios. Para ejecutar proyectos tenemos un monto de 13 millones que vienen programados del Ministerio de Hacienda y 11.400.000 que corresponden al 30% de la recaudación de fondos propios. Este presupuesto 2021 que a pesar de todas las dificultades vistas en este año se han desarrollado proyectos que van en beneficio de la población sobre todo porque eso es la orientación de nuestro comandante, de nuestro gobierno y de nuestra compañera Rosario. Y de esa forma vamos siguiendo nuestro trabajo, vamos cumpliendo con nuestro mandato que nos ha dado el pueblo, que nos ha dado nuestro presidente y que seguiremos adelante en la unidad y seguiremos adelante cumpliendo las decisiones y las orientaciones que nos paga nuestro gobierno. En la sesión se destacó la participación del compañero Roger Urbina, quien ganará el primer lugar a nivel nacional de la cuarta edición del Festival de la Canción Gastón Pérez, promoviendo así el talento de nuestros artistas. Y hacemos entrega de este regalito, pequeño, pero con todo el corazón. Oye, muchas gracias. Muchas gracias. Les informó Aleida Castro. Gracias.